Yo estoy en Mati del Foz. Tengo 43 años. Nací en Pontois, cerca de París. Pasé toda mi vida en el sur de Francia, pero ahora más jugando en París. Yo soy Clément del Foz, tengo 36 años y nací en el sur de Francia, en Nexam Fos. Y somos hermanos. Nos pasó más de jugar en contra que de jugar junto. Siempre es increíble poder jugar juntos, pero jugamos mucho en contra. O sea, luchamos todos, pero de mi lado él, no sé. Siempre tienes un poco más de cuidado. No sé, me parece. Sí, sí, es un poco lo mismo. Es una buena sensación estar ya en la cancha. Que sea juntos o en equipos distintos. Y sí, siempre con mucho respeto. Pero bueno, un poco como con los otros jugadores también. Tratar de siempre estar lo más derecho posible en la cancha. Yo tengo mi caballo, él tiene lo suyo. Pero si precisamos, nos podemos compartir alguno, prestar alguno. O sea, cada uno tiene su organización, pero por ejemplo en este torneo nos hemos prestado algún caballo o según lo que hace falta, algo. Había una posibilidad de poder jugar juntos. Yo no jugaba más con el equipo que he jugado el año pasado. Y directamente yo de Matthew me contrató, vamos a decir eso. Y nada, lo agregamos a Hilario Ruiz, que es bastante amigo nuestro. Y así arrancamos. Sí, creo que en los diez últimos años hemos jugado muy pocas veces juntos. Hemos jugado dos veces el Coctill ahí, que estuvimos bastante bien en Chantilly. Y bueno, era una posibilidad. Él no tenía para jugar. O sea, en esta temporada jugamos juntos, nos divertimos. Y bueno, no se sabe cuántas veces más se va a poder hacer. Entonces, está bueno hacerlo juntos. Yendo a la organización con Lorón, venís hace muchos años jugando con él, ¿verdad? Sí. Yo juego, no te puedo decir cuánto exactamente porque no voy contando, pero creo que más de veinte años que juego, creo. Hay una relación muy grande con él. Sí, sí, una muy buena relación. Hemos hecho más o menos todo. Jugar en la nieve, en la arena, o sea, acá en París. La Vol, Doville, un poco por todos lados. Lo hemos visto en cada partido que viene a saludar a su gente, viene con público. Sí, sí. O sea, es muy acostumbrado a jugar acá. Le encanta jugar ahí en París porque está cerca de donde vive. Tiene muchos amigos siempre. Una o dos mesas que lo vienen a ver. Y bueno, le encanta. Bueno, yo vivo a cinco minutos. Vivo en Surem, que es ahí arriba. Y en cinco minutos abajo estoy. Está a diez minutos de la Torre Eiffel. O sea, es un lugar increíble y con mucha historia. Creo que el Open de París es el número 130, algo así. No sé si hay muchos otros torneos con tantos años. Y bueno, tiene mucha historia y es un ambiente bastante especial acá. Lo jugué mucho, pero lo gané poco. Lo gané en 2015 con Red Fargo. Yo vivo en París, no tan lejos de acá. Así que también me divierte jugar acá. Como dijo Machu, es un lugar con mucha historia. Y nada, cuando arranca el Open de París se siente que hay una tensión particular en esa copa. Y bueno, siempre hay mucha gente que viene a ver el partido porque queda muy cerca de París. Entonces, es como un pequeño estadio en el medio de París. Venir acá, al medio de la ciudad, que estamos al medio del Bois de Boulogne, es como estar un poco aparte de esta ciudad, todo este ruido. Estamos ahí tranquilos, hay árboles, hay una cancha de polo, se juega. Bueno, hay muchas otras cosas también, hay golf, hay todo eso, pero es de vuelta muy especial. La verdad que tenemos un equipo muy divertido, con una pequeña organización comparado a los otros equipos que están en la semifinal y los también que quedaron afuera. Entonces, lograr llegar a la semifinal ya es algo muy positivo para nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!